El fútbol es un gran deporte capaz de traernos situaciones que nadie pudo haber imaginado. Un tremendo impacto en nuestra mente, dejándonos completamente vamos a ver momentos inesperados en el fútbol que no podrás creer. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación de un partido del Bundesliga, donde el guardameta del Eintracht Frankfurt, Lukasz Hradecki, cometió una jugada un tanto inexplicable. Pues al haber un contraataque y el rival se acercaba para intentar encararlo, el guardameta en su salida fue a su área, se resbaló y para no permitir el paso de la pelota decidió tomarla con sus manos, ganándose así la clara expulsión. Este futbolista tenía todo para marcar el gol plácidamente y anotar su hacktick, pero extrañamente decidió complicarse la vida al regatear al portero y casi permite que el defensa le quite el balón, pero para fortuna suya aún así logró hacer el gol. Fíjate lo que ocurrió en esta entrevista con el inglés Jack Grealish. En donde está charlando con una reportera y habla un poco de sus piernas, que son un poco velludas. Y el hecho de que no le importa jugar con ellas así. Ojito con este guardameta, se había olvidado de la pelota casi provocando que el delantero rival se la quitara de encima. Pero gracias a uno de sus compañeros que logró despejar, la situación no pasó a mayores. Ahora en este partido de la liga italiana entre la Roma y la Lazio, se vivió esta situación muy polémica, porque como podemos apreciar no hubo ningún contacto alguno dentro del área. Y aún así, el árbitro terminó cobrando el penalti a favor del conjunto romano. La desesperación del jugador del conjunto opuesto es bastante evidente sobre el árbitro que lo amonesta. Parece que este portero no calculó bien su disparo, pues como puedes observar, al intentar sacar la pelota la termina rebotando en el rostro del delantero rival, haciendo que ésta ingresara a su arco. Parece que Thomas Müller tuvo una idea, pero no ejecutó correctamente, pues el alemán ya se había apartado del saque de esquina para cederlo a un compañero. Pero al instante vuelve para cobrarlo rápidamente a un compañero que se había desmarcado, pero lo hizo de una manera muy horrible pateando a la esférica fuera del campo. Ahora vemos este momento donde el futbolista Mario Balotelli, al intentar cabecear este centro, termina pasando de largo y casi golpeándose la entrepierna con uno de los palos, si no fuera porque logró detenerse con sus manos. Este segmento fue un poco chistoso, porque en el ataque de la Juventus, Leonardo Bonucci, tuvo la oportunidad de anotar el gol, pero al intentar regatear al arquero y no lograrlo eficientemente, decide simular una falta del guardameta que no existió, y el árbitro lo termina amonestando. Intentar meterse con el imponente Eilid Haaland es algo que solamente hacen los valientes, ya que este noruego de más de 1 metro 90 tiene una figura bastante intimidante y una actitud ruda, pues este futbolista lo sufrió en un partido. En una disputa al hacer caer al androide, este se molesta, y en la siguiente jugada cuando el noruego hizo rebotar la pelota en él, lo celebró como si fuese sido un gol. Todos aman a Messi, y es algo bastante evidente. En este partido pudimos apreciar como el argentino hizo este gol de Vaselina, al quedar cara a cara con el guardameta, los dos se dan un abrazo, en donde el cancerbero muestra su respeto hacia el rosarino. En el Mundial de Rusia 2018, en un partido entre Uruguay y Francia, por los cuartos de final, se vivió esta situación, donde el francés Kylian Mbappé acusa haber recibido una falta por un jugador charrúa, quedándose así tendido sobre el césped. Al instante el capitán Diego Godín fue a levantarlo de una manera brusca, ocasionando así una disputa entre los jugadores de ambas selecciones. Después de tanto problema y tanto lío, el árbitro termina amonestando tanto al futbolista José Magiménez y al mismísimo Kylian, que no lo podía creer. Esta guardameta vivió una situación bastante incómoda, pues como podemos observar al querer realizar su saque de meta, estaba pidiéndole la pelota a uno de los recogepelotas, que en este caso era un chico de al parecer 9 años de edad. Pero la queja de ella era que el niño no quería pasarle la pelota, y después de tanto reclamo, tanto de ella y de la orden del árbitro, el nene decide pasársela. Otra vez una situación traída del Mundial Rusia 2018, en ese partido donde muchos recordaron lo que sucedió, tras el magnífico gol del belga Januszaj. Su compañero Michi Batsuhayi, al momento de celebrar, toma la pelota y la patea haciendo que esta rebote en uno de los palos y terminara impactando en su rostro. Dándonos así una situación bastante chistosa. Ahora te mostramos una situación ocurrida con Cristiano Ronaldo de protagonista en sus momentos con el Real Madrid. Al momento de querer realizar la ejecución del tiro libre, el compañero que debía realizar el amague terminó rozando la pelota, moviéndola de su posición, dejando así desconcertado al portugués. Y más allá del reclamo de los jugadores rivales, tuvieron que volver a realizar el saque. Este segmento fue un poco curioso, debido a que en la disputa de este futbolista contra Kevin de Bruni, termina recibiendo un pisotón donde su botín se le salió un poco del pie. Y cuando Kevin procedía a realizar el saque de banda, el jugador alzó la pierna haciendo que el botín impactara en el belga, ganándose así la clara tarjeta amarilla. En esta ocasión en un partido entre España y Suecia, el futbolista Zlatan Ibrahimovic fue un poco tramposo, pues como podemos apreciar en el momento de las marcaciones en el córner, Ibra le lanza un codazo a la espalda al español Aspilicueta, haciendo que este cayera al suelo, y Zlatan también cayera disimulando un poco eso. En esta ocasión el futbolista no tuvo nada de suerte, y nos obsequió un momento bastante cómico, ya que al regatear al guardameta y tener la posibilidad de anotar el gol con el arco vacío, se termina tropezando, y tras tabillando termina cayendo al piso mandando la pelota afuera. Pienso que lo que hizo este guardameta no tiene nombre ni apellido, lo que hizo fue bastante vergonzoso y es para lamentarse toda la vida, pues en la presión del jugador rival, el cancerbero intenta sacárselo de encima con un recorte, pero al hacerlo termina mandando la pelota a su propia meta, su gesto de indignación y de desconsuelo es entendible. Pero ahora era el momento de la venganza, en una jugada que armó bien su equipo el Paris Saint-Germain, el brasileño termina anotando, y se fue a celebrar con sus compañeros al mismo rincón en donde le habían lanzado los proyectiles. Nuevamente una situación con James Rodríguez, tras haber fallado este chance de gol, en su molestia por esto, el colombiano patea la pelota con intención de golpear la valla publicitaria, pero se la termina pateando a alguna persona en el público, de igual manera se disculpa y pide perdón. Esta situación vivida en un partido del Bundesliga fue bastante llamativa, pues como se puede apreciar, el guardameta tomó la pelota con las manos cuando por el reglamento ya no podía hacerlo, creando así una chance de tiro libre dentro del área para el equipo contrario. Todos los futbolistas se pusieron dentro del arco, y cuando llegó el momento de cobrar este, hubo una serie de aproximadamente tres rebotes, e incluso uno que dio en el travesaño para que al final el guardameta pudiera tomar la pelota. Esta situación que te vamos a mostrar fue un tanto polémica y dio mucho de que hablar en la Liga de Catari, pues el futbolista colombiano James Rodríguez se había creído que había recibido una falta, cuando en realidad el árbitro cobra una falta en su contra. El colombiano en su desesperación por esta decisión empezó a reclamarle al referee, ganándose primero la tarjeta amarilla. Sus compañeros intentaron controlarlo y calmarlo un poco, pero James aún seguía en su disputa con el juez, que al final le terminó sacando la segunda tarjeta amarilla, por ende expulsándolo del partido. What the fuck. Seguimos con esta acción, donde el jugador Christian Foch, que estaba entrometido en el medio, el austríaco no tuvo de otra que impactársela directamente, dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono, que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero, pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento, donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa, simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony, que quiso bailar un poco enfrente de su oponente, realizando una serie de fintas, pero al final se termina resbalando y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland, ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión, dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación, porque cuando se cae al suelo intenta despejar la pelota de cabeza, pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente, que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista, el cual tenía la portería vacía para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo, su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste. ¡Qué mala suerte, ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción, donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola, que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo, teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer, que recibió este centro justo enfrente de la portería, pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera, provocando el lamento de su director técnico, y no solo de él, sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas, donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad, provocando también su caída, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. Ahora fíjate en lo que le ocurrió a Thomas Müller, el alemán se estaba yendo de la esquina para dejar que un compañero suyo tuviera que cobrar, pero repentinamente se retractó y decidió hacerlo por cuenta propia, rápidamente para sorprender a su rival. Desgraciadamente su puntería no fue la mejor y mandó la pelota directamente afuera. En este choque cuerpo a cuerpo entre este futbolista y Kevin De Bruyne, el belga pudo ganar el saque de banda, pero cuando se iba de una para estrellárselo, es por eso que el juez no tuvo de otra que sacarle la amarilla por este momento tan extraño. Seguimos con esta jugada de gol para Leonardo Bonucci, donde se le coloca este pase totalmente libre para definir, desgraciadamente el defensor se complica y pierde la pelota con el portero, pero intenta engañar al árbitro arrojándose de forma graciosa, como si le hubieran cometido falta. El juez pudo darse cuenta de esto así que le sacó la amarilla por simular. Nuevamente tenemos a James, en esta acción donde su equipo se pierde de esta clara chance para marcar, y el colombiano patea la pelota con la intención de estrellarla contra la valla publicitaria, pero en lugar de eso la mandó directamente a la tribuna, con la peligrosidad de poder golpear a alguien, es por esto que no tuvo de otra que disculparse. Te traemos a Cristiano Ronaldo, es que el bicho tuvo esta chance inmejorable para marcar el gol, luego de que le quedara la pelota justo enfrente de la portería. Desgraciadamente su definición no fue la mejor y la manda afuera, su reacción lamentándose es bastante entendible. Pasamos con este momento que fue protagonizado por el portero Lucas Radecki, no sabemos con exactitud que fue lo que quiso hacer al salir de su área y terminar resbalándose en el suelo, para más colmo toma la pelota con sus manos, sabiendo claramente que iba a irse expulsado. Ante el reclamo de los jugadores rivales, fue muy evidente que se le iba a mostrar la tarjeta roja por esta acción extraña. Ahora vamos con esta guardameta que quería realizar el saque de meta, y es por eso que estaba pidiéndole la pelota al chico que estaba encargado de pasársela, pero este se estaba negando rotundamente a hacerlo, mientras que ella se estaba quejando con el árbitro. Luego de unos instantes de insistencia, finalmente el chico se la pudo dar, al parecer esto no era lo que quería hacer. Mencionamos esta acción protagonizada por los jugadores del Real Madrid, cuando en este tiro libre sabía Alonso a Maga con ir a patear para que Cristiano fuera el que le hiciera, pero cuando pasa por encima de la pelota, la toca y la mueve de su posición, es por eso que los jugadores rivales se pusieron a reclamar por este mal cobro, mientras que Cristiano Ronaldo también lo hacía para justificarse. Seguimos con esta acción dada en el encuentro entre Uruguay y Francia por Rusia 2018, con Kylian Mbappé que después de dar este pase de lujito, simuló una gran agresión por parte de un rival que no existió, quedándose tirado en el césped, es simular. A raíz de esto, la situación se puso caliente entre ambos equipos, ya que Luis Suárez estaba muy molesto reclamándole al árbitro y Paul Pogba también estaba haciendo lo suyo. Esto finalizó que creer que el juez le sacara la amarilla. En este partido de la liga francesa, se puede ver cuando Neymar se disponía a realizar el saque de esquina y las personas del público le estaban arrojando proyectiles, demorando la ejecución del brasileño, que se quejó con el árbitro por esta conducta inadecuada. Sin embargo, momentos después tendría su venganza, cuando marca este muy buen gol y se va a celebrarlo junto a esa esquina, así como estos hinchas que estaban haciendo unas señas bastante llamativas, pero Neymar celebraba con mucha alegría junto a sus compañeros. Repasamos este momento polémico que vivió el colombiano James Rodríguez, cuando toma la pelota y claramente recibe la falta por un futbolista que lo atropelló, haciendo que la situación se pusiera caliente entre ambos equipos. Ante el reclamo del colombiano, el juez le saca tarjeta amarilla, ya que al parecer había cobrado la falta en contra suya. Es por eso que James siguió protestando contra el juez, a pesar de que sus compañeros estaban intentando separarlo y calmarlo un poco, hasta que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la segunda amarilla y mandarlo directamente hacia los vestuarios. Para más remate, el colombiano se fue a aplaudirle por esa actuación muy deficiente que no lo favoreció, quitándose la camiseta y retirándose al trote. De seguro bastante molesto por lo que le pasó. Pasamos con este portero que tomó la pelota con sus manos cuando no podía hacerlo por el reglamento. Es por eso que el juez sancionó tiro libre directo dentro del área. Se puede apreciar perfectamente a los 11 futbolistas protegiendo el arco. Y en el cobro, luego de una serie de rebotes, hubo un remate donde la pelota impacta en el travesaño y de milagro no se mete en la portería. Al final el guardameta pudo tomar la pelota justo sobre la línea, aunque tuvo que arrojarse encima de un rival para hacerlo. ¡Qué extraño, ¿verdad? Así como también este otro, que después de marcar el gol se dirigió hacia una esquina para quitarle la cámara a uno de los fotógrafos, para simular ser uno de ellos. Después de tomar unas ciertas fotos, se la regresó al chico y le agradeció por permitirle eso. Miramos además este gesto de Erling. Haaland cuando el árbitro estuvo disputando su último partido. El noruego intercambió camisetas con él y no dudó en colocársela de inmediato, aparte de que se tomó unas fotos junto con el juez demostrando tener una gran personalidad. Aparte, como si eso fuera poco, mira este gesto atrevido que tuvo este futbolista con la jueza, atreviéndose a tocarle un pecho en pleno partido. Y esta no se lo tomó a mal ya que lo miró con una vista desafiante. De los momentos más extraños que han ocurrido en un partido, podemos resaltar también este, donde el futbolista al ser derribado sostuvo la pelota con sus dos pies para poder elevarla e intentar retener la posesión de ella. Iniciamos con esta situación ocurrida en el partido de Champions entre Atlético de Madrid y Lazio, ubicando los últimos minutos del encuentro, en donde los italianos tuvieron este saque de esquina que se ejecutó en corto. Y el número 10, Luis Alberto, tiró este centro para la diagonal que trazó su portero a Iván Provedel, apareciendo para meter el cabezazo que ponía el empate en el marcador. Vamos con esta acción en la cual este futbolista pone un tremendo pase a su compañero, quien consiguió escaparse en solitario y dejar en el camino al guardameta para tener la mesa servida al gol. Pero fíjate como antes de anotar se anticipó a su celebración, quitándose la camiseta, fanfarroneando un poco ante los contrincantes. Este gesto obviamente le hizo merecedor de la cartulina amarilla indudablemente. Continuamos con este caso ocurrido en el fútbol brasileño, tratándose de este momento donde Luis Suárez cayó al suelo acusando una infracción de su contrincante. Además el ex Barcelona fue capaz de quitarse el zapato a propósito, montando su show para tratar de engañar al colegiado. Sin embargo un contrincante pudo percatarse de esto, así que tomó el zapato del churrua y lo arrojó bastante lejos. Aunque al final Lucho consiguió su cometido de que el rival recibiera la amonestación. Hallamos la oportunidad que tuvo este futbolista teniendo el arco vacío en su disposición para convertir el gol, cosa que se le fue al demonio porque su disparo se fue desviado directamente afuera. Procedemos con este momento, en el cual un futbolista estaba yéndose a marcar a un contrincante, pero terminó chocando al árbitro dejando al colegiado un poco aturdido sobre el césped, aunque luego pudo disculparse con él por ello. Vamos con esta escena en la cual este futbolista aprovechó la portería vacía para rematar desde la media cancha, y el balón con un poco de suspenso terminó metiéndose entre las redes, a pesar del intento para salvarla por un defensor. Nos movemos hacia esta situación del fútbol de Turquía, echando un vistazo a este contraataque por parte de Fenerbahce, que contó con la ayuda del árbitro interponiéndose en el camino derribando a un futbolista rival, y esto sí que fue de gran apoyo, ya que al final el delantero Michi Batsuhayi consiguió anotar para el equipo de Estambul. Pasamos a ver esta escena del partido de Europa League entre Liverpool y Toulouse, trayéndonos a Darwin Núñez con esta chance en la cual dejó en el camino al guardameta, pero su definición impactó en el poste y luego su compañero Ryan Gavenberg, enmendando su equivocación anotando para el conjunto red. Damos lugar al partido de Champions entre Galatasaray y Bayern Múnich, acotando esta chance de penalti para los turcos que se dispuso a ser ejecutada por Mauro Icardi, y el argentino pudo lucirse de esta forma sensacional, definiendo como panenca para abatir al cancerbero, dejándose llevar en su celebración, poniéndose las manos en los oídos. Bastante cool, ¿no lo crees? Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta ocasión, fijándonos en cómo este portero salió a anticipar muy fuera de su área, y la segunda pelota le quedó a un contrincante, quien aprovechó para rematar desde larga distancia marcando el tanto con una portería vacía. Nos encontramos con esta oportunidad teniendo a este futbolista que trató de meter este pase para un compañero, sin embargo el balón quedó a disposición de este defensor, que trató de despejarla pero se resbaló, y la terminó metiendo a su propia portería. Menuda suerte la suya, ¿eh? Apreciamos este momento que también se llevó nuestra atención, tratándose del futbolista Julian Draxler, que luego de haber participado en esta serie de toques para su equipo, repentinamente abandonó el campo de juego sin decir absolutamente nada, dejando con un futbolista menos a su equipo. Por otro lado nos metemos a este partido entre Escocia e Inglaterra, situando esta chance comandada por Andrew Robertson, con el rebate del futbolista de Liverpool que se desvió en Harry Maguire, y terminó dentro de la portería. Nos dejamos atrás esta escena de este partido entre Inter de Milán y Monza, trayéndote al futbolista Hakan Canhanoglu, que se fue al suelo para barrerse contra un contrincante, pero más bien se llevó puesto al árbitro. Esperemos que el colegiado no se haya enfadado por esto. Hacemos mención de esta jugada en donde se tiró este centro de chute directo a portería, que fue atenazado por el guardameta, quedándose a solo centímetros de meterla en su propio arco. Sin embargo, un contrincante quiso ser un poco tramposo al meterle la cabeza a la esférica, cuando el cancerbero la tenía en sus guantes, lo que desembocó en una pequeña problemática entre los dos que finalizó con la amonestación para ambas partes. Seguimos con la oportunidad para Karim Benzema, en la cual el francés había quedado cara a cara con el portero, pero se terminó resbalando cayendo al suelo, desperdiciando esta chance inmejorable. Tocamos esta chance con este futbolista que puso el pase para un compañero, y este definió consiguiéndose con la ayuda de un defensor que la terminó empujando a su propia portería. Destacamos lo sucedido en este partido, debido a que repentinamente un perro se había metido al campo de juego, obligando a que tuviera que detenerse momentáneamente la acción, mientras que un jugador trataba de calmar al animalito, y luego procedería a retirarlo del cuadro de juego de una forma bastante amigable, algo que no suele ocurrir todos los días. Mostramos este partido entre Leipzig y Bayer Leverkusen, hablándote sobre esta ocasión para Lois Openda, en la cual el delantero a pesar de haberle quedado el balón un poco atrás, consiguió rematar desde la media vuelta, pero su disparo impactó en el poste, desperdiciando una ocasión inmejorable, algo que se vio evidente en su disgusto al momento de abandonar el campo de juego. Observamos en esta jugada cómo se arrojó el pase en profundidad para este futbolista, y el guardameta de la selección croata, Dominic Librakovich, salió de su área para intentar anticipar, cosa que fue totalmente inútil, porque su contrincante definió por encima de su humanidad teniendo el arco vacío. Hablamos sobre lo que pasó en medio de este partido, ubicando la disputa entre estos dos jugadores, en donde uno recibió el pisotón del otro y el zapato se le terminó saliendo del pie. Aparte, su contrincante fue bastante atrevido tomando el botín para dejarlo fuera del campo de juego, cosa que hizo que el árbitro le mostrara la cartulina amarilla por excederse del reglamento, desembocando en una pequeña problemática entre ambos conjuntos, hasta que al final el jugador afectado pudo recuperar su calzado. Procedemos con lo ocurrido en este partido de Premier League entre el Manchester City y Sheffield United, poniendo el ojo sobre esta buena jugada de Jack Grealish, en donde el británico propuso el pie a pie a su contrincante, y luego consiguió desbordarlo para meter el centro a Erling Haaland, quien metió el cabezazo para convencerlo, y este simplemente se dejó llevar celebrando como si fuera un futbolista más. Hacemos énfasis en este momento que también nos dejó con la boca abierta, echando un vistazo a este futbolista, que consiguió burlar por completo al defensor, y luego metió el pase al medio para su compañero Josuf Demir, quien apareció de arremetida definiendo, pero su disparo se fue muy por encima del travesaño, dándonos una imagen que fue totalmente increíble, que además causó mucho lamento para el ex Barcelona, creo que no iba a poder dormir con eso. Ahora resaltamos lo que fue el partido de la liga italiana entre Genoa y Milán, ya que sobre los últimos minutos tuvimos esta acción, en donde el portero Mike Mainan trató de anticipar este balón, pero terminó golpeando a su contrincante, y el árbitro en la verificación del VAR, determinó que el francés debía ser expulsado, por lo tanto su compatriota Oliver Giroud, tuvo que asumir los guantes para encarar el resto del encuentro, consiguiendo convertirse en héroe en esta última oportunidad, en la cual logró salvar la arremetida de este contrincante, para finalmente quedarse con la esférica entre sus manos, y luego del silbatazo final, sus compañeros se pusieron a festejar con él, reconociendo su gran trabajo que le sirvió para llevarse el triunfo, logrando convertir el gol de Jean Sommer, destacándose lo creativo que fue el francés en su festejo, sorprendiendo a todos inflando un globo. Observamos como este futbolista logró ganarle la posesión a su oponente, y luego se perfiló para sacar este disparo de la media cancha, queriendo sorprender al portero, pero lamentablemente terminó mandando la esférica muy desviado hacia afuera. Pasamos a ver esta chance, encontrándonos con este terrible error de este defensor, al querer pasarle el balón a su portero, consiguiendo más bien regalársela a Robert Lewandowski, facilitándole el trabajo al polaco de poder convertir el gol. Seguimos con este momento favorable para Sevilla, en el cual se tira este centro que fue cabeceado por Lucas Campos, encontrándose con esta maravillosa salvada del portero Shisesni justo sobre la línea, negando el tanto para los andaluces. Hablamos sobre esta aproximación ofensiva para el Tottenham, donde se mete este pase al medio para la llegada de Ivan Persic, pegándole de primera, cuyo disparo se desvió en el camino e impactó en el poste, dejando esta imagen de Antonio Conté sin poder creerlo. Hacemos énfasis en esta acción, fijándonos de cómo se tira este centro con bastante altura, que intentó ser tomado por los guantes de la portera, pero se le terminó escurriendo, quedándole a una oponente que de milagro no consiguió definir para anotar el gol. Vamos con esta acción para la Juventus, tirándose este pase para Manuel Locatelli, topándonos con este tremendo disparo del italiano desde fuera del área, que se transformó en un misil inatajable para el portero, dejando maravillados incluso a sus compañeros. Mostramos esta chance, en la cual este futbolista recibió el pase, y luego intentó regatear a un defensor, sin embargo este consiguió despojarle la pelota al mismo tiempo que le dio dirección hacia su propia portería, convirtiendo un increíble gol en contra. Procedemos con esta situación, arrojándose esta pelota que fue un poco pesada, quedándole a un Bernardo Silva que no se la esperaba, y que por este motivo no supo controlarla muy bien, permitiendo que se le fuera por la línea final. Damos lugar a esta ocasión para Cristiano Ronaldo, teniendo al bicho recibiendo este pase al medio para empujarla al gol, pero el comandante se topó con esta maravillosa salvada por parte del guardameta, quedándose sin palabras. Continuamos con esta escena, en la cual esta pelota fue arrojada hacia afuera, y en el rebote impactó en el rostro de una de las personas que se encontraba en la tribuna. Algo extraño, ¿eh? Nos movemos hacia este caso, primero checando el disparo de este futbolista que impactó en el poste, y luego el rebote le quedó justo enfrente a un compañero suyo que remató y de forma increíble la tiró afuera. Observamos a Phil Foden luciéndose al meterle un túnel a un oponente para poder pasar entre la defensa, llevándose los reflectores de una forma bastante evidente, ¿no lo crees? Apreciamos este momento, en el cual el portero Kevin Trapp se esforzó para evitar que la pelota se fuera por el saque de esquina, pero como consecuencia se la dejó servida a un oponente que aprovechó perfectamente para definir y anotar el tanto. Cambiamos de escenario para ver a Kevin Debruni, queriendo lucirse metiendo este taconazo que en realidad no sirvió para nada, ya que se la regaló directamente a sus oponentes. Hablamos sobre este jugador, que de forma maravillosa controló el balón con el taco en el aire, y después continuó dominándola sin dejarla caer, demostrando sus habilidades de forma evidente. Seguimos con este centro que fue algo pasado, quedándole por detrás a este jugador que no se supo que fue lo que quiso hacer, ya que la terminó tirando directamente afuera. Hacemos énfasis en el cruce que tuvieron estos dos futbolistas, causando que uno de ellos se terminara saliendo por completo del césped, yendo a dar hacia la zona de los encargados de seguridad. Ahora llevamos a cabo lo que fue este remate desde fuera del área por parte de un futbolista, encontrándose con esta tapada por parte del arquero David De Gea, utilizando su pecho. Eso sí que es meterle el pecho a la situación, ¿no? Nos encontramos con esta chance para el Liverpool ante Real Madrid, donde Mohamed Salah consiguió llevarse la pelota de una forma poco ortodoxa, quedándole luego a su compañero Darwin Núñez, que no supo definir correctamente para anotar el gol. Tocamos al portero Manuel Neuer queriendo despejar este balón de primera, pero el alemán tuvo ciertas dificultades ya que no le dio muy bien, y la terminó tirando directo afuera. No dejamos atrás este tiro libre para el Manchester United, teniendo a Bruno Fernández a cargo de la ejecución, queriendo aplicar esta estrategia pasándosela a un compañero, pero el pase del portugués no fue muy bueno, ya que este otro no la pudo tomar. Por otro lado, resaltamos lo que ocurrió en medio de este encuentro del fútbol español, checando cómo repentinamente se apagaron las luces del estadio, deteniéndose momentáneamente el partido, hasta que el árbitro recibió la orden de que ya todo estaba en orden. Hacemos mención de esta escena en la cual Gabriel Jesús quiso controlar esta pelota, pero no lo pudo hacer efectivamente y se le terminó escapando, dejándonos esta imagen de su entrenador Pep Guardiola para nada contento. Vamos con esta escena, en la cual este portero quiso despejar la pelota de primera, pero no le saldría muy bien y luego le caería a un compañero suyo que también quiso hacer lo mismo, pero que tampoco consiguió hacerlo con éxito, mandándola más bien al saque de esquina para los oponentes. Continuamos con este partido entre Liverpool y Real Madrid, teniendo a Karim Benzema regateando al portero Alison Becker para dejarlo en el camino, quedando con la mesa servida para definir y anotar el tanto, causando esta sonrisa del entrenador rival Jorgen Klopp. Nos movemos hacia esta disputa por el balón entre Davidson Sánchez y Adama Toure, donde el colombiano estaba impidiéndole al español tomar la esférica con un evidente agarrón que lo estaba inmovilizando, aún así el árbitro no fue capaz de sancionar la infracción para el futbolista del Wolverhampton. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta acción, checando a este futbolista sacando el potente remate directo a portería, que se encontró con la formidable salvada del portero, teniendo la esférica entre sus guantes sin dar ningún tipo de rebote. Increíble, ¿no? Apreciamos cómo en medio de este partido se notó cómo la red de una de las porterías tenía un gran agujero, es por eso que el árbitro tuvo que acercarse para inspeccionar la situación, y luego dar luz verde para que uno de los encargados competentes tuviera que reparar eso. Pasamos a ver cómo dos jugadores del mismo equipo habían chocado entre sí, causando que uno de ellos se quedara tendido sobre el césped, aún así el árbitro fue incapaz de cobrar la infracción en contra de Marcus Rashford, provocando que el británico se molestara con total razón, porque no hizo absolutamente nada. Destacamos esta ocasión observando cómo Nahuel Molina metió este pase que complicó un poco a sus compañeros, teniendo a Josema Jiménez tomándola exigiendo para luego tirarla directo afuera, recibiendo las indicaciones de su entrenador Diego Simeone, diciéndole que había que tirarla hacia adelante. Hallamos este momento para el Liverpool poniendo nuestra atención sobre el remate de este futbolista que fue desviado con el taco por parte de Joel Matip, transformándose en una asistencia para Andrew Robertson, que remató de primera y se encontró con la tapada del portero. De seguro este no fue el mejor día de este delantero, pues fíjate cómo recibe el pase justo enfrente de la portería para marcar el tanto, sin embargo su definición se fue de forma impactante por encima del travesaño, sus compañeros querían morirse del lamento. El francés Thierry Henry pudo poner a toda la afición de pie con este espectacular golazo olímpico, pegándole cerrado en el córner, consiguiendo que la pelota impactara en el palo y se terminara metiendo a la portería. Ahora tenemos como protagonista a Kylian Mbappé, porque en este partido el francés pudo demostrar sus increíbles dotes con la pelota, haciendo esta pisadita para girarse y dejar en el camino a su oponente. En este partido contra FC Barcelona, Frank Lampard pudo lucirse de gran forma, pues luego de este control que se le fue un poco largo, le pega a la pelota ajustado a la raya, consiguiendo marcar un majestuoso golazo. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se retrocede la pelota para el portero y este intenta despejarla de primera, logrando sacar un zapatazo que se estrelló directamente en el oponente que estaba en frente suyo, consiguiendo que de forma impactante se terminara colando en propia meta, siendo celebrado con mucha alegría por el director técnico. Hablamos de este momento bastante extraño, donde el jugador intenta rematar y la pelota se desvía en un defensor, rebotando también en el árbitro, para terminar colándose dentro del arco. Los jugadores se fueron a reclamarle al juez, porque claramente este gol no debería subir al marcador. En este partido entre el Let's y Manchester City, pudimos ver como el conjunto blanco pudo marcarle este gol de córner a los ciudadanos. Pep Guardiola se mostró bastante disgustado por esto, pateando una botella de plástico hacia el banquillo, teniendo que posteriormente disculparse con la persona a la que se le había estrellado. Prestamos atención a lo que fue esta jugada, primero el jugador realiza el saque de banda acrobático, aventándose una pirueta hacia el frente, consiguiendo que un compañero suyo pudiera cabecear y que le quedara al delantero, el cual pudo tomar la de chilena para aventarse un tremendo golazo, sin duda alguna merecedor del premio Puskas. En una nueva oportunidad de saque de esquina, este jugador cobró de forma muy atrevida el córner, ya que le pega directamente a la portería. El portero no pudo hacer nada para poder evitar lo que tenía destinado a hacer un gran gol olímpico, el cual fue celebrado con mucha alegría por los jugadores del equipo rival. Increíble, ¿no? Uno de los goles más rápidos que vas a poder ver se dio en este partido. Estos jugadores realizan el saque del medio y uno de ellos le pega de primera justo sobre la media cancha, consiguiendo que la pelota pudiera sorprender por completo al guardameta rival, colándose entre sus redes. y